Hoy traje, Dani te cuento y les cuento a nuestros oyentes, traje El amante de Marguerite Duras. Supuestamente con esta obra ella se consagra, ¿no? Ella, a ver, por aquí decía que esa jovencilla pobre que vive en Indochina, porque sería una autobiografía esta, no es otra que la propia escritora, esta niña, acá te la muestro, la niña de la tapa, es ella misma cuando le sucede lo que le sucede en este libro. Bueno, entonces dice que esta obra recuerda las relaciones apasionadas de intenso amor y odio que desgarraron a su familia y de pronto grabaron prematuramente en su rostro los implacables surcos de la madurez. Comienza así, ¿no? Esta novela que ella siente como la piel se le curte, como siente que envejece a los 18 años. Y esta novela, esta petite nouvelle, si se quiere, porque la verdad que tiene una lectura muy ágil, muy, muy ágil, es bastante interesante, por momentos hasta dudo si será una autobiografía por los datos fantásticos que tiene. Vale decir, muchas veces la realidad supera la ficción, ¿no? Y hay cuestiones con su vínculo, con su madre y con su familia en el trato, y incluso en las cosas que la madre hacía, que, bueno, lo cuenta ella maravillosamente, a veces uno duda, ¿no? Pero esto lo está inventando, esto no pasó, esto no pasó. Vos decís que es una vida demasiado parecida a una novela. Te doy un dato, por ejemplo, en un momento la madre se le ocurre criar pollitos en su casa, dentro de su casa, bueno, se ve que tiene una casa muy amplia. La cuestión es que habíamos centenares de pollitos y se equivoca con la luz. La cuestión es que crecen con el pico deformado, no se podían alimentar, los pollitos revientan de hambre y hay un olor putrefacto en toda la casa, que queda impregnado en la casa. Es cuestión es así que uno se pregunta, ¿esto pasó? ¿Esto pasó? ¿Es real? Sí, sí, estas cosas pasan. Pero cualquiera que tiene una madre medio loca... Claro, yo creo que se equivocó con el nombre de la novela porque se llama El Amante, ella abarca también una relación de amor, su primer amor, su primera relación sexual. Además ella era cineasta e hizo una versión cinematográfica. Eso sí, anduvo por teatro, anduvo por todos lados. Pero bueno, la cuestión es que en vez de El Amante yo creo que se tendría que haber llamado La Madre, porque acá La Madre es lo que hay que observar. Y de hecho la mayoría de las anécdotas giran alrededor de su madre, incluso hasta cuando está con El Amante habla de La Madre. Así que el nombre sería La Madre. Habría que sacar un turno con el psicólogo, me parece. Sí, sí, sí. Pero vos estás tratando de insinuar que alguna madre le arruinó la vida a su hijo o hija? No, 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 no. Ah, no, no, no. No, 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 no. No, por favor. No digas eso, no pienso. Ah, hoy no tenemos a César LeMitt. Ah. Tenemos la columna de filosofía y teatro de César LeMitt. espero que me atienda porque hasta hoy no me pude comunicar con él pero bueno, vamos a ver ojalá que nos atienda, si no nos entretenemos acá con el amante les voy a leer una partecita que yo creo que es una de las pocas partes en las que habla del amante, claro no habla de la madre, por ahí se filtra un poquito algo que dijo o recuerda de la madre la cuestión es que tiene esta mujer una prosa interesante porque yo creo que no alcanza a ser una prosa poética pero tiene una lectura cuando va hacia los hechos hacia las cosas, hacia las situaciones hacia los recuerdos ella va hacia esos recuerdos con cierta sensibilidad tiene se nota una escritura apasionada visceral, una escritura que viene desde desde su desde su pasión no tan cerebral digamos no tan pensada parece hasta incluso hasta a veces pienso que que fue así este es el bruto digamos no tiene demasiada corrección por el acabalgamiento que tiene en esa explicación ¿no es cierto? de las cosas cómo lo va contando y cómo recuerda y todo lo que dice y se repite a ella misma creo que que prácticamente no debe tener corrección y si la tiene está muy bien hecha porque conserva ese germen ese germen de 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 la espontaneidad de ella ¿no? bueno en este en este tiempo yo creo que ella ya tenía problemas con el alcohol así que también puede ser por eso pero lo loco es que ella es que mirá en este es lo que yo interpreto no sé si será así pero lo que yo interpreto por lo que ella da a 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 esta historia con su amante porque se empezó a prostituir por la pobreza en la que vivía lo que yo entiendo ¿no? no lo dice así brutalmente pero entiendo que se maquillaba siendo una niña de 15 años se maquillaba de tal manera se ponía un sombrero vistoso y todo esto se lo compraba la madre ¿no? o sea la madre era la que la que le daba esa imagen de mujer para justamente utilizarla como anzuelo o sea la madre además de todo eso proseneta exactamente completita completita ¿cómo no la va a traumar? ¿cómo no va a hablar todo el tiempo de su madre? bien si no le pedimos a a que llame que nos cuente claro que nos cuente mejor que nos que nos explique esto yo creo que algo de eso hay les voy a leer una partecita entonces del amante de repente le vi en una bata negra estaba sentado bebía un whisky fumaba me dijo que me había dormido que se había duchado apenas sentí la llegada del sueño encendió una lámpara en una mesa baja es un hombre que tiene hábitos pienso de repente respecto a él debe venir relativamente a menudo a esta habitación es un hombre que debe hacer mucho el amor es un hombre que tiene miedo debe hacer mucho el amor para luchar contra el miedo le digo que me gusta la idea de que tenga muchas mujeres de que yo esté entre esas mujeres confundida nos miramos comprende lo que acabo de decir la mirada alterada de repente falsa sorprendida en el mal la muerte le digo que se acerque que tiene que empezar otra vez se acerca huele bien el cigarrillo inglés el perfume caro huele a miel su miel ha adquirido a la fuerza el olor de la seda el afrutado del tussor de seda es del oro es deseable le hablo de ese deseo de él me dice que espere me habla dice que enseguida supo ya desde la travesía del barco que yo sería así después de mi primer amante que amaría el amor dice que ya sabía que le engañaría y que también engañaría a todos los hombres con los que estaría dice que en lo que a él respecta ha sido el instrumento de su propia desdicha me siento feliz con todo lo que me vaticina y se lo digo se vuelve brutal su sentimiento es desesperado se arroja encima de mí come los pechos infantiles grita insulta cierro los ojos a un placer tan intenso pienso lo tiene por costumbre eso es lo que hace en la vida el amor solo eso las manos son expertas maravillosas perfectas he tenido mucha suerte es evidente es como un oficio que tiene sin saberlo tiene el saber exacto de lo que hay que hacer de lo que hay que decir me trata de puta de cochina me dice que soy su único amor y eso es lo que debe decir y eso es lo que se dice cuando se deja hacer lo que se dice cuando se deja hacer al cuerpo y buscar y encontrar y tomar lo que él quiere y todo es bueno y no hay desperdicios los desperdicios se recubren todo es arrastrado por el torrente por la fuerza del deseo vamos a escuchar entonces esta gran banda Stone Temple Pilot Splash en un ratito sigo intentando ver si nos podemos comunicar con Cés Lemit para su columna filosofía y teatro ustedes ya saben que se pueden comunicar con nosotros al whatsapp 348-423-9360 Dani hay algo que quiero conversar con vos me parece que la vida de Margarit Durá es un poquito más interesante bueno vamos con Margarit no no yo no tengo problema pero digo para la audiencia me parece que Dani el operador de Lápiz Blanco y Margarit Durá cineasta escritora prostituida por su madre como que tiene un poquito más de cosas interesantes para hablar bueno ya Dani vos querés hablar no voy a mandar Dani voy a hablar yo sé lo que querés hablar voy a hablar no 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 entonces no 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 vamos a hablar ahora el amante ahora después vas a hablar vamos a hablar del amante entonces porque Dani no quiere hablar hay cosas de las que no hablo por ejemplo a mi desayuno no vamos a hablar del amante la cuestión con el amante lo que pasa es que no quiero no quiero contar los giros no quiero espoilear no quiero espoilear esa palabrita no quiero espoilear el final de esta novela porque porque podría recomendarlo sí no lo recomiendo con todo mi corazón como por ejemplo lo recomendaría Lobo Estepario de Jarmagés pero sí sí lo puedo recomendar no sé si como lectura obligatoria pero la verdad es que me dejó una sensación de escasez vale decir esperaba esperaba mucho más de esa historia de amor y no tanto del embrollo con su madre había momentos en los que ya hasta estaba agotada de que repitiera repitiera siempre lo mismo ¿no? de su madre por supuesto esto es una opinión personal desde mi lugar de lectora y no tiene yo creo que no tiene importancia lo que yo pueda opinar sobre sobre Marguerite Duras pero 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 te cuento te cuento por ejemplo a ver a ver vamos a leer otra parte estoy buscando aquí cuando comienza esta historia es muy fuerte muy fuerte cuando ella cuenta esto lo de a ver quiero encontrar porque no está no lo tengo marcado es un libro que yo compré usado quiero decir es un libro antiguo esta es una edición de 1985 1985 tiene Dani cuenta saca cuenta 35 años entonces cuando yo abro este libro sale ese aroma de todas las cosas que pasaron cerca del libro perdón que no talpía estoy terminando un libro cuya edición es de 1944 que lindo se me está deshaciendo las manos el papel tengo que tener mucho cuidado una edición de sobre la misma tierra de Rómulo Gallegos escritor venezolano nada de eso en las librerías de viejo uno encuentra esas piezas de museo si y pienso también que el aroma que tiene la hoja del libro viejo es es una sumatoria de del el perfume de la madera del estante sumado al aroma de de los alimentos que se que se prepararon en alguna cocina por allí cerca si pies de gato no todos huelen a poesía no sé la verdad porque muchos han estado en lugares me acuerdo de una librería de la calle de Río Bamba llamaba Romano debe ser existente estando que vendía libros en realidad los compraba por kilo de bibliotecas viejas que se desarmaban y bueno eran libros que habían estado expuestos a cosas bastante desagradables bueno yo estoy hablando de no de los libros de esa librería sino del libro que fue conservado en una biblioteca por tantos años que en el transcurso del tiempo justamente de la hoja que la hoja es madera sumado al aroma del ambiente y todo lo que todo lo que acontece allí mismo donde está el libro hace que tenga esta esta impronta esta cuestión de este amarillo este amarillo nostálgico con ese aroma con ese perfume tan tan particular que mis libros tienen un aroma yo reconozco el aroma de mis libros y puedo ver puedo ver la diferencia de otros estantes a mi me me gusta mucho el libro antiguo por ese motivo no encontré acá la parte donde ella habla de ese envejecimiento que ella siente prematuro en 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 la vereda en un momento en en una escena en la que ella está en una vereda siente siente que su cara había envejecido que se había endurecido sus rasgos que había crecido prematuramente a los 18 años no tengo esa parte no tengo el libro marcado es una lástima pero bueno ahora vamos a escuchar otro tema vamos a ver si nos podemos contactar con César LeMitt para ver si podemos tener su columna filosofía y teatro ahora vamos a escuchar a otra gran banda para mí The Cure Close to Me bueno volvemos aquí el lápiz blanco resulta que nuestro columnista está de viaje esperemos esperemos que esté todo bien y que y que no no sea nada ningún viaje así que haya surgido de imprevisto pero bueno le mandamos un beso enorme a César LeMitt donde sea que esté y esperamos esperamos su columna para el próximo programa le mandamos un beso grande pero antes de volver a hablar con él me paso con el gel en las manos esperemos que no estén en cuarentena si fue de viaje pasó por un aeropuerto anduvo por Italia está en Italia hacía China Italia el lápiz blanco para variar vamos a seguir conversando sobre el coronavirus porque no se está conversando sobre el tema claro nadie dice nada nadie dice nada lo ocultan el tema y hoy mi hija me dice hoy hice un trabajito sobre el coronavirus no me digas en el colegio con esto de lavarse las manos el alcohol en gel y todos los cuidados que hay que tener me parece impecable me parece perfecto que los chicos sepan acá en la radio perdón tengo que hacer un poco de autorreferencial en la radio el sábado pasado volvió un programa que se llama Que parezca armado hicieron una entrevista exclusiva al doctor Cumbia que es el autor imagino que vos ya sabés lo debes haber escuchado y conocido porque estás en el largote en el mundo de la cumbia que hizo la cumbia el coronavirus no me digas si y ahora no me acuerdo que artista más conocido también se colgó de las tetas del virus y también estaba por hacer una canción si no hablas de eso no existís y yo y no has creado un libro la novela del coronavirus mi vida después del coronavirus yo creo que inventaste que te infectaste que sobreviviste la gente le encanta esas historias de superación no sé qué sé yo apocalíptica apocalíptica morbosa también digo para que vendas unos cuantos libros ¿no? este y te va te entrevista Chiche Helblum este y te contás cómo surgió el libro total es tele no es de verdad claro no trivialicemos el tema no hay que trivializarlo no 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 porque bueno nosotros nosotros yo creo que no nos afectó como en otros países estamos lejos de 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 la parte central ¿no? del lugar ahí del de la donde se está cocinando ni en eso somos primer mundo ni en eso somos bien hasta en eso somos el culo del mundo estamos en la periferia siempre loco un virus sargento loco algo para destacarnos nosotros algo famoso el gauchovirus no sé claro algo que no sea Messi claro eh el hablando del coronavirus eh aquí en Escobar hay hay como una cuestión de de paranoia de porque porque hay casos que se estuvieron difundiendo en la tele ¿en Escobar? en Escobar que estaba estaba en el partido de Escobar eh que no sé si son reales o no porque por otra parte del municipio dicen que no eh en casos como estos siempre empiezan a correrse rumores de que en la en el barrio hay uno que tiene no sé es muy mucho rumor y capaz que tiene gripe el vecino los síntomas no son muy diferentes al resto de las de las gripes claro fiebre dolor de cabeza y bueno puede ser un montón de cosas dificultad respiratoria también a veces en la gripe porque hay gripes que te pegan que te pegan duras si te duelen las articulaciones viste oh esas gripes con dolor muscular que no te podés levantar en la cama no si es horrible pero bueno por suerte parece que el coronavirus no es una no es un tema eh muy muy difícil de tratar no es una enfermedad muy 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 mortal yo que soy un experto en coronavirus como todos los que hablan en los medios somos todos panelistas claro panelistas panelistas ahora del coronavirus soy sanitarista eh estuve leyendo escuchando que la tasa de mortalidad es no es muy diferente a la gripe convencional ocurre bueno como decías vos fuera del aire es nuevo entonces es nuevo es algo nuevo es un virus nuevo que no sabemos para donde va a mutar claro me gustan también las teorías conspirativas de que lo largó un laboratorio para vender la vacuna viste empieza todo eso este no sé por ahí algo de todo eso es verdad que se lo plantó Estados Unidos a China o China a Estados Unidos por una cuestión de guerra comercial eh todo X-Files viste los expedientes X si eh no nada y ahí están los Illuminati si se mezcla todo viste se mezcla todo ponéle lees un artículo sobre coronavirus en la nación y los lectores escriben esto por 70 años de peronismo los lectores de la nación todo el peronismo es la culpa este no sé y si le des paginado a Bolche dicen no bueno esto por los gorilas si el patriarcado si bueno qué sé yo va a pasar te acordás la gripeando en 2009 si todavía no yo no tengo claro cuántas personas murieron en Argentina por eso creo que no sé si una no sé la verdad no lo sé la verdad que se pararon las clases cerraron todo pararon el país entre otros países yo me acuerdo eso están pensando yo creo que va a pasar bueno en Italia ya está ya es eso ya bajaron la cortina los espectáculos ya se están parando escuché por ahí que el tema de las ligas de fútbol están suspendiendo partidos ya se suspendieron varios en Italia y los partidos incluso de Champions League que es la liga más importante del continente están jugando a puertas cerradas o sea el partido que todos quieren ver jugado en la cancha vacía qué sé yo pasará sí va a pasar gracias a Dios no es mortal igual yo te saludo con el codo por la duda no nos demos un beso no la mano tampoco el codo hay que darse hay que darse el codo sí hay que darse el codo bueno nos vamos a dar el codo Tani ¿qué? esta mujer Marguerite Duras tiene tiene una gran trayectoria en novelas es una novelista fue guionista fue guionista es de una generación de ah tuvo por el cine por el teatro es de una generación de claro de escritores que tuvo una íntima relación con el cine incluso generacional incluso de estilo lo que se llamó el novo roman con Alain Robillet que de hecho ella y Alain Robillet también dirigieron películas claro este Robillet dirigió Lonky Man El hombre que miente sí y no sé si no hizo una versión de Las gomas Legón viste la novela más conocida de Robillet sí pero digamos que es una generación que se formó con el cine y que siempre trabajó ese cruce de géneros sí porque ni siquiera es transposición no era que novelas transpuestas a la pantalla sino que eran novelas concebidas para ser vistas claro como por ejemplo Teorema de Pasolini claro sabés que Pasolini escribió la novela a la vez que escribía la película que dirigió Teorema entonces no es ni una novela llevada al cine ni una película escrita entonces es de esa generación que también es coetáneo a Margarita Durá Robillet esos son como los grandes nombres es una es una cuestión de de que ya cuando se crea la novela tiene tiene una impronta muy visual muy cinematográfica que como vos decís no hay que hacer demasiado esfuerzo para llevarlo al cine porque ya en su en su narrativa es que por eso se lo llamó nueva objetividad a ese tipo de escritura ¿entendés? porque es una es como que describe el punto de vista del espectador de una película supuestamente seco o sea describe narra y también llega a describir estados de ánimo y situaciones a partir de lo entre comillas seco de los objetos y en eso el que fue precursor como en tantas otras cosas muchas veces no ha acreditado fue Faulkner Faulkner por ejemplo en Santuario que es una novela de principios de la década del 30 ya tiene esa técnica de describir lo visual cortado ¿entendés? o sea para describir por ejemplo un asesinato describe un farol que se mueve que en realidad es que lo movió la bala que atravesó el cuerpo del tipo es una realidad cortada y también que es elíptica de la narración y eso es una novela digamos de la década del 30 y eso obviamente tomaron obviamente no tomaron varios en particular uno para mí también muy subestimado de los escritores latinoamericanos posteriores que es Onetti Onetti también tiene mucho de esa técnica que termina siendo bastante abstrusa bastante turbia bastante opaca porque vos no te das cuenta cuando lo ves en la primera lectura pero si te pones a pensar y analizar la técnica de escritura que tiene es eso o sea porque está escribiendo lo que está al costadito de lo que pasa de la acción o sea claro digamos es tangencial y es elíptico y a eso sumale cuánto te dosifica la información que te da para que recién cuando ya está terminando la novela te des cuenta de la historia y el pasado de ese personaje y demás que tal vez eso también es de Faulkner como de acachitos fragmentariamente te va construyendo no solo la historia no solo la historia de la novela sino de el pueblo y la constelación que es en el caso de Faulkner y Oknagapatowska y en el caso de Onetti Santa María o sea personajes que aparecen como secundario en una novela después adelante como protagonista en otro toda esa fragmentaridad elipsis esa descripción cortada de lo real es un poco el rasgo de estilo de estos escritores que no por nada se vinculan tanto con el cine claro hay una que pienso también en imagen y cuando pienso en imagen pienso en fotografía en fotografía en un estilo de fotografiar el detalle la cosa mínima y ahí se va hacia justamente hacia esa grandeza que tiene el detalle y desde lo pequeño va hacia lo magnánimo desde allí parte desde el detalle hacia la historia y por ejemplo aquí hay un pasaje de una situación que le pasa a ella que tiene esto esta cuestión de de cine y dice así es una de las largas avenidas de Binglong que termina en el Mekong es una avenida siempre desierta por la noche esa noche como casi cada noche hay una avería eléctrica todo empieza ahí en cuanto llego a la avenida el portal cerrado a mis espaldas sobreviene de inmediato la avería de la luz corro corro porque tengo miedo de la oscuridad corro cada vez más deprisa y de repente creo oír otra carrera detrás de mí y de repente tengo la seguridad de que alguien corre tras mis pasos detrás de mí sin dejar de correr me vuelvo y miro es una mujer muy alta muy flaca flaca como la muerte y que ríe y que corre va descalza corre detrás de mí para alcanzarme la reconozco es la loca del puesto la loca de Binglong la oigo por primera vez habla por la noche duerme de día y a veces ahí en esta avenida delante del jardín corre gritando en una lengua que no conozco el miedo es tal que no puedo gritar debo de tener ocho años oigo su risa aulladora y sus gritos de alegría seguro que se divierte conmigo el recuerdo es de un miedo central decir que ese miedo supera mi entendimiento mi fuerza es poco decir lo más aproximado es el recuerdo de la certeza de saber a ciencia cierta que si la mujer me toca aunque ligeramente con la mano pasaré a mi vez a un estado mucho peor que el de la muerte el estado de la locura llegué al jardín de los vecinos la casa subí las escaleras y me desplomé en la entrada después estoy muchos días sin poder contar nada de lo que me ha sucedido vos fijate esta escena además es cinematográfica pero como describe a la mujer una mujer muy alta muy flaca flaca como la muerte y se ríe y corre es como que uno va imaginando y va entrando en la escena con esos detalles con esas cuestiones y después a partir de ahí ella va hacia la emoción y ahí se conecta con la locura si me toca me vuelvo loca ese es el temor y ahí va hacia lo emocional va en esa danza entre lo que sucede el detalle y lo que a ella le pasa con eso tiene una manera muy cruda muy hermosa de escribir y tal vez por eso de allí ese reconocimiento que tiene en la literatura universal por una cuestión de belleza de belleza en las palabras y en las imágenes que utiliza el hermano menor el hermano menor es un personaje interesante el hermano mayor es otro personaje también que van ahí siempre siempre por debajo de su madre queriendo familia ¿no? oh claro yo creo que esta novela le quedó corta yo creo que ella tenía más ganas de hablar de la madre que del amante y que el amante fue una excusa pero bueno por ahí necesita varias novelas más para para conversar sobre su historia familiar que la verdad que ahora que lo pienso ¿quién no tiene una historia familiar particular? novela familiar es lo que un poco en el siglo de la novela familiar de hecho se le llama así la novela familiar todo lo que lo que está en la historia de tu familia incluso antes de que vos nacieras y que eso te marca como te construye como sujeto de nuevo antes de tu existencia pensá en tu nombre ¿no tenés algún antepasado que se llame como vos? sí bueno ¿entendés? o sea eso ya sos un cacho de la novela familiar de tu novela familiar sí tenemos demasiada herencia familiar no sólo no sólo hablando de lo genético sino de no no pero por eso de lo cultural de tu familia o sea de lo que tenía en la cabeza que tu mamá cuando pensaba que iba a tener una hija lo mismo con tu papá este cómo fue cuando llegaste vos al mundo cómo fue tomado por tu familia ¿entendés? o sea todo eso te construye a vos es lo que hacen de vos sí es lo que vengo a hacer ¿no? es la 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 fichita la fichita que se suma en ese tablero de la familia que ahí está el tema ¿no? y después ¿qué hacemos con todo eso que somos? claro Magritte Urás encontró una salida ahí yo creo un poco sanadora en la escritura ella vuelca todo su dolor y toda su historia en lo que escribe que es una manera de de sanar todo todo eso que pasó una mujer muy interesante admirada admirada esa esa mirada ¿no? que tiene en esta pequeña niña en la portada es es tan es tan sensible tan una mujer que va a romper ¿no? va a romper va a a mostrar todo lo que es y todo lo que le pasó con altura he escrito mucho acerca de los miembros de mi familia pero mientras lo hacía aún vivían la madre y los hermanos y he escrito sobre ellos sobre esas cosas sin ir hasta ellas claro después cuando se murieron ahí se liberó un poco y ahí pudo pudo expresar todo qué cosa ¿no? esto de ¿por qué tienen que esperar a que se muera para para liberarse? y bueno la culpa es que mucha gente no logra liberarse ni siquiera cuando se murieron los los familiares que lo atribularon para eso está la terapia o sea para eso se siguen tratando incluso después de que se se mueren o sea se muere tu papá y está el fantasma de tu papá claro y sigue sigue ejerciendo el mismo poder todavía después de la muerte si seguís sintiendo la misma culpa porque la culpa está internalizada está difuminada en cada forma de pensar y de accionar si si no no los problemas que te generaron no se van cuando ellos se van del mundo claro un saludo a mi mamá le mandamos un besito le mandamos un besito a las madres y a los padres que hacemos lo que podemos yo seguramente le voy a estar arruinando bien la vida a mi hija como todo padre cumpliendo con mi deber te lo va a agradecer ella pero hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos y de eso se trata de tal vez reconocer un poquito más los errores y trabajar sobre eso básicamente para que no sigan no sigan arrastrando nuestros hijos años de terapia no sé pero este eso es acumulativo decís vos es acumulativo sí o sea los psicólogos de la próxima generación van a tener más trabajo que los de esta ya los de esta yo creo que ya están saturados sí qué buen negocio cómo me equivoqué nos equivocamos profesión yo estaría podridonguito les mando un beso enorme muchas gracias por estar allí nos encontramos el miércoles que viene aquí en radio frecuencia 106 la música habla por vos a las 20 horas aquí en el lápiz blanco mi nombre es Ana Maidana chau chau